Está quedando bien, ¿no? Va, ya está. La verdad que hay gente que trabaja. Queremos trabajar y hacer las cosas bien. Hay dos cosas que son muy buenas, que es lo de acceso, de discapacidad y rueditas. Y después las luces. La gente se baja y ves un montón de gente caminar. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Hola. Compañera, la veis. Gracias por todas las obras que hizo. Están quedando lindas, ¿no? Están hermosas. Y me parece increíble ver el asalto. Bueno, mejora el barrio, pone en valor toda la zona, ayuda a que entre el camino de residuos mejor. No, es llegar limpio. Es un avance de seguridad. Si quedan amarillos, es lo que va a quedar completamente pavimentado. Esas 36 cuadras de asfalto que comenzamos en la Florida es una primera etapa y es un ejemplo de lo que vamos a seguir haciendo. Gracias, ¿por qué? Por el asfalto. Por el asfalto. Y esto para vos, muy humilde. Mil gracias. Hermosísimo. Mil gracias. Mil gracias.